En esta jornada se les preguntó a los americanos sobre la legalización de la marihuana y en dos estados parece que ya quedó legalizado. ¿Esto cómo nos va a impactar a nosotros? Bueno, mira, es un tema muy controvertido ya de mucho tiempo atrás, incluso hay propuestas de algunos expresidentes. Y desde luego en el contexto del narcotráfico internacional nos coloca en una situación compleja porque desde luego el trasiego de la droga hacia esos lugares, que obviamente ya no tendrán esa restricción, pues colocar a México sin lugar a dudas en una situación complicada porque seguiremos siendo o volveremos a ser una zona de paso hacia estas regiones en donde como ocurrió durante mucho tiempo en Holanda, que por cierto ahora está dando un poco marcha atrás, no de manera total, pero sí restringiendo las cantidades de consumo, pues ahí en Holanda se comprobó que esta legalización no contribuyó a la reducción, obviamente del consumo, pero mucho menos de la existencia de grupos delincuenciales. Entonces en ese sentido, pues son también decisiones internas, pero en esta globalidad y en esta interdependencia que tenemos los países, no solo en el tema de las drogas, sino también en el tema del comercio, bueno, pues se constituye en un tema complicado.